Hoy es un día distinto Siento una magia en mi piel Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir Con el corazón Donde no hay guerra ni hambre Donde no exista el dolor Y aunque parezca imposible el amor Puede unirnos para crecer Y este es un desafío al mundo Para que deje de pelear Para que juntos construyamos Un camino por marcos Un amor y libertad Y este es un desafío al mundo Para que deje de pelear Para que juntos construyamos Un camino por marcos Un amor y libertad Hay que cuidar nuestra tierra Para que vuelva a crecer Hay que ser parte de un cabo Para intentar hacer algo Para brillar Que todo sea alegría Que todos puedan soñar Y aprender Y aprender que la vida Un camino por marcos Un camino por marcos Un camino por marcos Con amor y libertad Un camino por marcos 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 Un camino por marcos